Contra viento y marea lucharé Por tener tus lindos ojos venceré Por tu amor no habrá distancia Si es por ti caminaré y volveré Si me quieres volveré Corazón, corazón Hasta el último latido, corazón Corazón, corazón Estaré siempre contigo, corazón A donde vayas he de ir contigo, amor Si una mano necesitas, dos tendré Y si sufres una pena, una pena sufriré Y cuando rías a tu lado, reiré Corazón, corazón Hasta el último latido, corazón Corazón, corazón Estaré siempre contigo, corazón Cuando nos quedemos solos otra vez Porque tenga nuestros hijos que crecer Tal vez yo te invite al cine Y en lo oscuro como ayer Y en lo oscuro como ayer Algún beso en la mejilla Te daré, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Hasta el último latido, corazón Corazón, corazón Corazón, estaré siempre contigo, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Son las doce de la noche en tu reloj Corazón, corazón Corazón, corazón Que da tiempo para intentar El amor Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón